La noche del mimeógrafo, el juicio a Mazzaferri. Cuenta lo que es todo el transcurso, el desarrollo del juicio oral y público a José Darío Mazzaferri, ex agente de la Policía Federal Argentina, que estuvo al frente de un grupo de tareas, de una patota, que se dedicó a torturar a estudiantes y militantes políticos durante la última dictadura militar aquí en Concepción del Uruguay. Y el trabajo que realizamos desde el canal consistió en viajar a Paraná, cubrir las distintas audiencias del juicio oral y público. Aquí en Concepción del Uruguay participamos del reconocimiento ocular, la inspección donde las víctimas reconocieron y identificaron los distintos lugares y situaciones que ocurrieron durante junio de 1976, cuando fueron secuestrados y torturados allí. Así como también todo lo que fue la emoción de vivir el momento de la lectura del fallo, de esta condena histórica, que demuestra nuevamente que en Concepción del Uruguay existió el terrorismo de Estado y que hubo un centro clandestino de detención. Se va a estar proyectando con entrada libre y gratuita en el auditorio municipal. Y además lo que es importante destacar es que van a estar allí presentes los diferentes personas que fueron protagonistas de este documental, entre ellos las víctimas, César Román, que viene desde la ciudad de Mar del Plata específicamente para esta tarea, Carlos Martínez Paiva, Roque en Mundo Minata, entre otros, además también de la abogada María Isabel Cachópolis, que fue la abogada querellante que logró juntar las pruebas para que se pueda juzgar a Mazzaferro. ¡Gracias!